Esta mañana dio inicio con el ciclo escolar 2021-2022. Pero a pesar de que las clases híbridas y presenciales en escuelas públicas están programadas para la próxima semana, algunas escuelas particulares arrancaron a partir del día de hoy. Y vamos a prender la cámara a los niños que estemos el día de hoy felices, ya que estemos felices. Bien, felices y contentos. Eso, muy bien. Igual estoy muy feliz porque los estoy conociendo a ustedes. Muy bien. En varios colegios donde las clases son de forma presencial, las medidas de seguridad e higiene como el gel antibacterial, el uso de cubrebocas y las medidas de sana distancia se encuentran en todo momento. Mientras que para los que toman clases en línea, los docentes estarán trabajando con los estudiantes durante estos primeros días en un diagnóstico para saber si el alumno tendría algún rezago en su aprendizaje. ¿De qué color es el siguiente rectángulo? ¿De qué color es, Leonardo? Es color naranja. Naranja, muy bien. Aunque el gobierno estatal ha informado que cada padre de familia tiene la libertad de decidir si sus hijos asistirán de manera presencial o tomarán sus clases en línea, muchos de ellos aún no se encuentran listos para comenzar este nuevo ciclo escolar. Con imágenes de Jonathan Badillo para Noticieros Telesur, Jesús Canul.